Hoy este canal va a revivir una serie que yo hacía mucho tiempo que no jugaba Es una serie que a la gente le gustaba Nuevamente la serie de 3 juegos random de terror en un vídeo Esa serie básicamente consistía en que yo me metía en las partes oscuras de Itchiyo Y en las partes oscuras de GameJolt Buscaba 3 juegos cortos pero con un concepto muy extraño Y salía un vídeo de 3 juegos random de terror Ya que eran juegos que no eran lo suficientemente largos como para hacerles una serie Pero eran lo suficientemente originales y curseados y buenos Como para que no estuviesen perdidos en internet sin que yo los probara Vamos a inaugurar la serie con un juego demencial, ¿vale? El juego se llama Escape PS1 Hagrid Una noche Harry intenta escabullirse de su habitación para quedar con Dobby en el bosque Desafortunadamente el Hagrid de Playstation 1 está patrullando los pasillos por la noche Quiero que apreciéis la banda sonora del juego Mi misión es escaparme de... Ay, Dios Esta Dumbledore full drogas Mi misión es escaparme de las habitaciones Para quedar con Dobby en el patio, en los campos No sé para qué querría Harry quedar con Dobby mitad de la noche Sabiendo que Dobby es un herfo doméstico Y que se debe totalmente a los mandamientos de Lucius Malfoy Otro enfermo mental de toda esta saga Pero bueno, quién sabe A ver, hola Dumbledore Este hombre está en un viaje de tripis Este se pasó con las chocorranas de Harry Potter Le dio mucho a las cervezas de hidromiel Hola Harry, ¿qué tal, tío? Pregunte a Dumbledore de forma calmada Vas a ir a dar una vuelta Pero me temo decirte que eso va en contra de las reglas, tío Madre mía, ¿pero qué le pasa a Dumbledore? De todas formas, no nos importa ni a ti y a mí Pero antes de que te deje marcharte Necesito que me hagas un favor Quiere que le traiga mandrágoras Se va a fumar un p*** de mandrágoras ¿Puedes traerme al menos 15 de esas botellas verdes? Que el desarrollador del juego ha puesto por todas partes Necesito esas sustancias para propósitos científicos Nada peligroso, por supuesto Oh, y ten cuidado con Hagrid Él está patrullando los pasillos esta noche No le dejes que te atrape Ahora D A ver, el enemigo entonces viene siendo Hagrid El cual siempre me ha transmitido mal rollo Seamos sinceros En Harry Potter, Hagrid era como un señor extraño Que medía 2 metros Mira, esto es lo que tengo que ir recogiendo Vale, ahí está Hagrid era un hombre extraño Que medía 2 metros Tenía una barba abundante E invitaba a niños a su cabaña en el bosque ¡Hostias, que está ahí! ¡No, no, no! ¡Cerdo! ¿Qué le pasa? ¡Hostias! ¡Pero que no puedo saltar! ¡Pero que! ¡Chavales! ¡Que no se puede saltar! Eso sin duda complica más el juego Porque una vez que bajo a las escaleras No puedo volver a subirlas Ah, pero te guardan las sustancias Que vas recogiendo Una vez que recoges una sustancia Si te matan Se queda en tu inventario para siempre Oh, corre, 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 corre Está ahí Dios, que mal rollo da Hagrid Parece un orco No, Hagrid Déjame en paz ¡Eh! Le puedo esquivar Tremenda finta Vale, 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 vale Puedo hacerle la 13-14 No me jodas ¡No me jodas! ¡No! ¡No tiene hitbox casi! ¡Esquivadísimo! Vale ¡Corre! Me parece brutal Que Harry no pueda subir escaleras Tío ¿Qué le pasa en las rodillas? ¿Y qué hace aquí Dumbledore? ¿Por qué se ha tepeado? Dame las botellas Y podrás marcharte Joder, tío Corre, 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 corre Me han hecho una vada quedabra En las rodillas, tío Eso es impresionante ¡Qué juego más barato! Vale Llevo ya 6 sustancias Ah, que por ahí sigue hacia abajo Vale Corre, 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 corre ¿Y esas velas? Esto es rarísimo Vale Y con arte F4 puedo lanzar el abada quedabra Pero pone que es abada quedabra para ti mismo Entonces Creo que no es bueno Porque significa como la muerte Y esa música ¿Qué es eso? ¿Pero por qué música? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Snape? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Aquí, en este colegio Le están dando tos al zumo de mandrágora, tío No puede ser Ahí hay otra botella Llevo 12 de 15 sustancias ¡Es que no puedo subir la escalera! ¡No sé cómo subirla! No, no, parece Aparentemente no hay botón de salto O sea que igual te mueves a través de ascensores o algo así Me acabo de meter en otra mazmorra Vale, otra botella Llevo 14 de 15 Solo me falta una Que es la que está Arriba Ah, vale Para subir Tienes que no correr Vale, vale, vale Sí que se puede, sí que se puede Falsa alarma A ver, aquí Hagrid Aquí estoy Es que mira lo que feo que es ¡Ja, ja, ja! Es más feo que la versión de la Play 1 todavía Es que es una masa redonda Que le sale los bra... ¡Ja, ja, ja! Los brazos le salen de las orejas, tío ¡Ja, ja, ja! Cuidado Cuidado, cuidado Pero mira esos pies Ahí, ahí está Snape Ahí está Snape bailando Este sí que le da las clases de hartos oscuras Míralo, míralo ¡Ja, ja, ja, ja! Sale de él mismo la música ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! La última pócima Ahí está Vale, tengo 15 sustancias Son 15 Y es las que me pedía el... El Dumbledore Así que ahora a correr Muy bien, ahora puedes marcharte, Harry ¿Vale? ¿Me abres la puerta o qué? Muy bien, estamos en el jardín trasero Dobby ha traído lo que Harry Potter le ha pedido Pero desde que Dobby dejó la vida de los Malfoys La vida ha sido muy dura para Dobby ¡Ja, ja, ja! Es verdad que esto se liberaba de los Malfoys Dobby tiene que hacer negocios muy chungos para alimentar a su familia Dobby sabe muy poco Incluso entiende menos de lo que Harry Potter le ha pedido que haga por él Y sabe que eso le puede meter en duros problemas Solo me quedaré en silencio si me haces un favor a cambio Vale, vale, vale Tráele a Dobby al menos 3 de las medicinas Y Dobby le dará a Harry Potter lo que él desee O sea que Dobby sabe que me está trayendo algo ilegal Y para guardar su silencio le tengo que traer 7 de sus Dobby medicinas ¿Pero qué es lo que busca? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Son jeringuillas! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero qué medicinas está metiendo el puto Dobby! Ay, pero claro Es que Dobby se habrá tenido que dedicar a la dura vida Eso es algo que en la película no se explicaba bien Pero A ver, os voy a decir mi interpretación de Harry Potter ¿Vale? Cuando Harry consigue liberar a Dobby de los Malfoy Dobby realmente tenía una vida mala Pero no era tan mala Porque al menos tenía un hogar Tenía un techo Tenía una cama caliente en la que permanecer Era un poco esclavo de los Malfoy Pero fin y al cabo tenía comida Tenía todas las vainas La cosa es Cuando Harry lo libera Dobby se queda totalmente en la calle O sea Ya no tiene una casa No tiene ninguna manera de ganarse la vida No tiene absolutamente nada ¿Harry realmente es el héroe? ¿O es el malo? Imagínate cómo tiene que haber terminado Dobby El resto de elfos en la calle Rodeados de muggles Que no les entienden Es que debe haber sido terrible Debe haber sido una historia súper trágica Aquí tienen las llaves A las mazmorras de Slytherin Creo que ahora puedo entrar Ahí Esto es color verde Esto es Slytherin Fijo Hemos llegado A la mazmorra de Slytherin Qué peligros nos esperan aquí dentro Dios Verás tú Uy ahora puedo saltar Hostia pero pedazo salto ¿verdad? Uh Qué acaba de pasar Ah se van generando por arte de magia Vale 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 Ahora sí Esto sí que es lo que buscaba yo Poder saltar Qué tensión ¿eh Harry? ¿Qué te habría dicho que salir a las 3 de la mañana de tu habitación Iba a resultar en tremenda aventura? Venga Venga Y ahora Vale 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 Conseguido Bien Click izquierdo para matar ¿Cómo que para matar? Ey Hola ¿qué tal? Uh Vale Vale ¿Qué juego consiste en hacer un genocidio? Tengo que masacrar a niños de Slytherin inocentes Estoy matando a niños de Slytherin que no me han hecho nada Literalmente tengo que acabar con la gente de Slytherin Que no me está haciendo nada El niño está caminando Ni siquiera es Draco ni los otros Es un niño normal No A ver Lo siento De verdad De verdad que no quiero hacer esto contigo niño Eres gordito y re choncho Pero lo siento De verdad A ver Además no ponen ninguna resistencia Son simplemente niños que están caminando Y de repente Pam Mira 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 Buenas tardes Además es como que hay una ducha de sangre Es super violento Mira el niño Antes de que lo toque Llueve sangre desde arriba Adiós Slytherin ¿Qué tal? Mira si es que tiene cara de sufrir Perfecto Solo quedan dos Slytherianos ¿Puedo rematarlo? No ya está muerto totalmente Que me falta uno Acaba con tu oponente Dios No ha dado tiempo A ver Siendo culpado De homicidio negligente Y asesinato Y una masacre Harry fue obligado A dejar Hogwarts A la escuela de magia Y chistilla de Hogwarts Por el bien del resto Utilizando el Fort Anglia De la señora Whiskey Desde entonces Él ha sido visto a veces Escapando del ministro El ministerio de magia Viendo su vida Como un fugitivo Pulsa cualquier tecla Para continuar El siguiente juego Que vamos a jugar Se llama August Night Noche de agosto Venga vamos a contestar El teléfono Venga a ver ¿Quién está llamando? Aló Hay una mano En todo el teléfono A ver Se escuchan voces Es que es otro juego Como el PT Es como el Silent Hill Dios Ah por favor Déjame en paz Déjame tranquilo Déjame tranquilo Esto va a ser lo típico Que empiezas a A ir a un sitio Y al otro Y se va cambiando De pasillo ¿Verdad? Ahora voy a volver Y ya no va a estar El salón No ya no va a estar El salón Ah pues si 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 Sigue estando Mi salón Ah que es eso Hola Es que se viene Se viene un screamer Se viene un screamer Que mal Son las 4 de la mañana Uff Tengo que quitar El radiocassette quizás No Vale Volvemos Volvemos para allá Dale Con cuidado Con calma Ay Se ha escuchado un golpe Han tirado algo Han tirado algo al suelo Ya están llamando a la puerta ¿Si? Ah dios No 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 me gusta esta mierda ¿Eh? Oye los juegos estos Que son como experiencias Así No se Extrasensoriales Yo que se que este día ¿Quién es? Es un niño Vale no me puede hacer nada ¿Verdad? Es un niño Y ya está A mi me gustan los juegos tranquilos No se No se en que momento Mi cerebro Asumió que me gustan los juegos de terror No puedo hacer nada con el En principio Oh Ah Me esta mirando el ahora Corre 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 Es Vale al menos esta el baño abierto Tira Metete dentro Animal Ah que ruido viene de la bañera Joder que paranoia de juego Al menos se que es corto Se que dura 6 minutos Se que es corto Se que es corto Cuento con eso En mi mano Esto es un sonido de abducciones Me están abduciendo Desde el baño Tremendo 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 Corre Escápate Escápate Pírate 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 En cuanto puedas Pírate 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 Vale A ver Be careful Isaac Ten cuidadito Eso de ahí es una foto con una cara tachada Muy típico En ese tipo de juegos Ah vale que había algo en la ducha Es Ser mando de la tele Si Ay no 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 Eso si que no Eso si que no Hostia No 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 Ponme demonios Ponme monstruos Ponme lo que quieras Pero no me pongas cucarachas Ah que asco Oh Dios Esta si que es mi peor pesadilla Bueno Esta esta flotando Eso si que es un evento paranormal Ay Estas jugando con la tripofobia también Quiere jugar también con la tripofobia Esta llenando el techo de agujeros Vale Ahora esta todo rojo Ciertamente es mejor A que este lleno de cucarachas Vale Ay no Preparad los oídos Porque cuando cae el juego Hay ni un screamer Dios ¿Estas bien? Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Ahí está Un problema ha sido detectado Un expected error Eso ha sido August Night Y ahora vamos con el tercer Y último juego The Smiling Man Vamos a jugar de una Noxus Games Studio presenta Recordemos Estás en una pacífica noche Cuando de repente Un hombre loco Extraño Y con una sonrisa Cuanto menos perturbadora Empieza a perseguirte Por las apacibles Calles de tu ciudad The Smiling Man Música ochentera Rollo PS1 Aesthetic Low poly Cada noche Cuando iba al mercado Al supermercado A comprar algo para cenar Venía haciendo esto Durante años Pero después de lo que me pasó Nunca volví a salir Por la noche Eran las 2 de la mañana De la madrugada Ve al mercado Ve a comprar Uff Además me siento identificado Porque yo como este hombre Yo como este pana Yo me dejo la comida Sin preparar O lo que sea Y de repente Bajo a las 10 de la noche A comprar una tontería Y me da mal rollo Vale Misión Ir al mercado Pulsa E para interactuar Él te observa todo el tiempo Incluso cuando estás en la cama Todo el tiempo Y hay una sonrisa Estoy muy cansado Para correr ahora Vale Cada vez que intento pulsar shift Me impide correr Oh Que tranquilo vecindario ¿Verdad? A ver E para interactuar No dejes que sus expresiones Te engañen Sus sentimientos Y lo que él quiere Son diferentes Que barrio más Curioso en el que viene Ey 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 Ese es el Smiling Man Si ¿Verdad? No puedo cruzar la calle Pero parece ser que si Parece que es ese pavo Lo que no se es donde está El market No se donde está Supongo que será todo por allá Todo recto en la calle Me molaría mucho vivir En un lugar como este O sea No en un lugar en el que haya Un hombre creepy Y sonriendo Observándote Si no En un lugar que sean casas así Tipo cabañas En plan alejadas de la ciudad Me molaría muchísimo Pero en fin No se donde está el market Ahí 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 está Un poquito alejado Del centro urbano Pero bueno Supongo que así son las cosas El hombre ese El hombre ese Tranquilo y tranquilo barrio Ah Ajá Joder En fin Ahí te quedas Te salimos Llama a la policía Cabrón Y se mete en casa Como si no pasara nada A la noche siguiente ¿Otra vez? No fastidies Tío Pero quieres comprar todo de una vez, cabrón No me jodas Otra vez tengo que ir al mercado Vale, 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 al menos eso Mira, está ahí, está ahí delante ¿Está ahí hacia mí en un monociclo o está caminando? Ay, Dios Qué forma más rara de caminar Yo, ¿qué cojones quieres? ¿No contesta? No, se da la vuelta y se va ¿Por qué camina así? Se parece mucho al de Happy's Humble Burger Farm ¿Se llamaba Joe? O Dough, no me acuerdo El compañero de piso Eh, ya puedo cruzar la calle, vale ¡Dios! ¿Pero qué le pasa? Puto de mente Tengo que llegar a la tienda Corre, 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 animal, corre ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dios! Vale, ¿y si me toca? Ah, vale, que no pasa nada ¡Ah, que me está quitando vida! ¡Sí, qué pasa! ¡Dios! Ah, así no es como se hacen amistades, cabrón Ah, venga ya No, 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 no Mierda, mierda, mierda No El tipo estaba harto de que no hubiesen ofertas en patatas Y así es como ha acabado el tendero ¡Bad ending! Venga ya Tendría que haberme ido a casa The Smiling Man by Noxus Game Studio No está mal, eh Me gusta el concepto O sea, es un juego sencillo Pero me mola Me mola El rollo que le han dado Venga Supongo que el final bueno será volver a mi casa, ¿verdad? Venga, play Vale, se supone que en la tienda tiene que haber una llave Recemos para que sea así ¿Dónde está? Ah, ahí está la llave ¿Pero por dónde salgo? ¿Si es que va a estar aquí? ¿O no? ¡Súbete al coche, animal! ¡Eh, salvadísimo! ¡Pillostadísimo! El coche no tenía ni sonido ¡No! Me he rejugado todo el juego para ese ending, ¿en serio? Todo para una cinemática de 3 segundos sin audio Me parece correcto Ahora nos hemos sacado el good ending Good ending para nosotros Para el de la tienda Todos son bad endings ¿Qué será de la vida del Smiling Man? ¿Habrá acabado en la cárcel? Seguirá sonriendo cuando esté en las duchas Y se le caiga el jabón Quizás nunca ha sido capturado Quizás el Smiling Man Siga Asesinando a calvos Sin ningún tipo de penalización Por parte de la ley Quédate Para descubrirlo en próximos vídeos Mentira El juego ha acabado aquí No puedes descubrirlo más En fin Espero que os haya gustado esta serie Revivida De 3 random horror games Si os ha gustado Comentadlo Y sobre todo Abajo Me podéis sugerir 3 juegos random de terror Nuevos Si es posible Que sean cortos Que queráis que juegue En una próxima entrega De esta serie Nada más mi gente Se me cuidan Buenas noches Y chao chao Bye Por cierto Sé Que tú El que me está escuchando ahora Tienes envidia Por esos dos peluches del fondo De NavstaBlock Y Flowey ¿A que sí? Pues no No me tengas envidia La flor A veces le susurra cosas raras Al yo-yo Que está ahí Yo no sé cómo tomármelo La última vez que alguien le susurró Algo a otra persona Pasaron cosas terribles Así que no sé cómo Sobrevivar esa parte Monitación Monitación You can do more and better Monitación Monitación You can get what you deserve Oh-oh-oh-oh Remember Forever Never gonna stop Did you see the edge As long as you are the brave